A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir. Un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al primer programa del 2020 de Alegría de Vivir. ¡Qué ilusión! Realmente ya es un año de Alegría de Vivir y me siento súper contenta porque han sido personas muy seleccionadas las que vienen al programa y que pueden brindar algo que aporte. Al menos a mí me han aportado muchísimo en mi forma de ver la vida, en el deporte, en salud, en educación, psicología, en distintos ámbitos. Y vamos a comenzar este enero del 2020 con muchas ganas, con muchas ganas de tener buenos hábitos. Y tengo a la persona más indicada el día de hoy para que nos aliente y nos cuente su experiencia y así nosotros también podamos ser conscientes y consistentes con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con el deporte. Ella es Luli Hernández. Bueno, ella es comunicadora y deportista. Ha corrido las principales ultramaratones del mundo. Imagínense esa maravilla. Así que bienvenida, Luli. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Nuevitas. Siempre se comienza un año con pie derecho, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿ahora es cuando? Sí, así que sí, ¿no? Feliz año que de verdad Luli y yo estamos con la mejor sintonía para desearles un año maravilloso, queridos televidentes. Y justamente yo creo que uno de los propósitos, ¿no? Que uno tiene en el año nuevo es hacer deporte. Porque decimos ya tengo que ponerme fit, tengo que ponerme fuerte. Es un año más. No vamos haciéndonos más jóvenes, sino al contrario. Entonces, bueno, cuéntame primero cómo empezaste tú en el deporte. A ver, comencé hace 20 años y creo que por eso también estamos redondeando. Comencé con una amiga que me dijo, corremos de este año las últimas noticias. Me obligó. Me obligó. Así que pues le acepté y fue un reto duro. Empecé entrenario y había corrido un poquito, como todo el mundo, ¿no? Corre un poco, algún rato para calentar antes del gimnasio, cosas así. Pero nunca una cosa tan consistente de ir siguiendo una tabla y correr, digamos, cada día. Me llevaba cada día. Y yo trabajábamos juntas y corríamos al mediodía. Mira eso. Eso era increíble. En el sol de Quito. En el sol de Quito. Y luego baño y volver a la oficina. Todo cerca, por suerte. Pero fue maravilloso. Y el día que ya logré correr las últimas noticias, entrar al estadio gritando, fue... Yo la he corrido, yo la he corrido unas seis veces. Y creo que es una de las carreras más... Emblemáticas. Más emblemáticas. Y también es compleja, ¿no? Bueno, por la topografía de Quito, por la altura, porque es larga, porque sale tarde. Digamos, ya el sol, ya el sol te quema. Yo cada vez que corro en el kilómetro 12, más o menos, siempre digo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Quién me obliga a hacer esto? Estoy sufriendo. Pero es un reto personal muy bonito. Y ya que estamos comenzando el año, póngase en ese reto. Tienen ahorita justo unos seis meses, siete. Que está bien. Para entrenar. Perfecto. Ah, genial, genial. Y cuéntame... Bueno, vamos así en orden. Entonces, comenzaste con las últimas noticias. Acá, esa fue la primera. Después ya empiezas a inscribirte en todo. Obviamente, ese día dije nunca más. Claro, te duele hasta el pelo. Al día siguiente también me dolía todo. Pero así tiene que ser. O sea, hay que romper la cinta. Por eso ya vamos a entrar a ese tema. Hay que romperlo, digamos ya. Me atreví a una cosa y después comencé a inscribirme en otras carreras. Y poco a poco vas sumando. Empiezas a ver que 10 no es tanto. 13 no es tanto porque en ese entonces la última era de 13 kilómetros. Ah, mira, mira, mira. Después ya fue de 15, etcétera. Y comienzas a ver que 21 no está tan grave. Y que puedes. Y te pones metas más fuertes. Yo he corrido hasta 21 kilómetros. Y pienso que es una... Bueno, no soy experta para nada. Soy súper aficionada. Pero pienso que es... No, tú no. Tú eres una experta. Por favor. Pienso que es una distancia que el cuerpo aguanta y que te sacas del aire. Pero, pero que bien entrenado lo haces. Ahora, los 42 kilómetros. Es benéfica. He leído, y cuéntame tú, que realmente los 42 kilómetros sí te pueden llegar a afectar ya a largo plazo. Los ligamentos, los tendones, las rodillas. No sé mayor cosa, así que cuéntame al respecto. Creo que si lo haces una vez al año, te pones una meta de 42 kilómetros una vez al año, te recuperas, realmente más bien tu cuerpo se presta, para eso es generoso. Vas extendiéndote y extendiéndote y no puedes creer, ya corrí 28, ya corrí 30 y vas extendiéndote. Y el día que te vas a la maratón es una cosa impresionante. O sea, realmente vives otro nivel. Es una cosa que te rompe muchas cosas por dentro. Pero si es que después empiezas a hacer un proceso de recuperación, te va muy bien. Hay gente que corre dos, tres maratones al año. Yo creo que es, para mi modo de pensar, muy fuerte. Hay gente que lo hace y está bien. ¿Qué debes, qué debes, qué aspectos van de la mano con un buen entrenamiento? La alimentación, obviamente. Sí. Todos los días de entrenamiento, una tablita. Pero, digamos, sí es bueno también ir alternando con pilates, por ejemplo, con natación, con bicicleta, para que no sea todos los días correr, correr, correr. Y de paso también vas como reforzando el core, que se llaman los músculos de acá, el centro tuyo. También descansas, es una forma de descanso activo. Entonces, bueno, nadar, hacer otro tipo de actividades, pero estás siempre como moviendo tu cuerpo, ¿no? Incluso como que te recupera, después de una dura, una larga, te vas a nadar y te recupera. Y la alimentación, yo estoy muy a favor de que comas riquísimo, pensando en que tu energía es lo primero. Entonces, que si te llenas de papas fritas y alguna bebida muy fuerte, muy dulce, lo que va a pasar es que no tienes energía, sino que todo lo contrario, ¿no? Empiezas a sentirte pesada, no te da tanta gana de correr. Después de ese rato tendrás un poco de energía, pero sabes que comida muy grasosa te va más bien a hacer retroceder. Entonces, poco a poco vas amando tu cuerpo y amando también este trote al que te metiste y comienzas a alimentarte sanamente. Qué bonito. ¿Cuál sería tu...? Bueno, cuéntanos, después de las últimas noticias, comenzaste ya a correr media maratón y después de las maratones. ¿Cuáles has corrido? ¿Qué mediques y qué maratones? He corrido dos veces de Argentina y en una de esas clasifique a Boston. Entonces, fue una maravilla porque dije, bueno, ya logré una cosa que para mucha gente es muy difícil. Entonces, fui a Boston, ahí rompí mi récord y no he vuelto a recuperarlo, no he vuelto a romperlo. Y dicen que cuando llegas a una velocidad impresionante es muy difícil volver. ¿Cuántos minutos del kilómetro? Ahí dice 3.34. ¡Qué locura! No me digas eso. Dice 3.34. ¡Qué locura! Bueno, para los ultraprofesionales, a ver, acaba de quedar Elliot Kipchoge a rebajar las dos horas de una maratón. O sea, lo mío es tonteras. Pero para una mujer que al final no tiene todo el tiempo el mundo y que no tengo el calibre. Además eres madre, ¿no? Y soy mamá y no sé qué. Sí, estaba feliz con ese tiempo. Pero imagínate, yo mi tiempo creo que récord ha sido 5 minutos 20 y me siento así como flash. Ah, pero yo me refiero a la maratón en total, ¿no? Imagínate, 3 minutos y medio. No, pero 3 horas 34. Ah, 3 horas 34, o sea, ¿cuánto el minuto sería? Sería 5, un poquito menos. Pero igual, es una locura. Sí, fue algo increíble. Para hacerla en 3 horas y media con ese pace constante. Ah, imagínate. Y después me fui animando a cortas carreras. O sea, ya dije, a ver, ya que tengo Boston, tengo Chicago, vamos a correr las otras majors que se llaman. New York. Que son New York, Berlín y Londres. Que son las carreras más grandes del mundo porque tienen mucha más cantidad de gente. Entonces, de 40 mil personas corriendo en la calle, ¿no? ¿Y cómo se siente ese espíritu? ¿Cómo te sientes corriendo entre tanta gente? Es increíble. Es hermoso. Estás en una fiesta gigantesca. Eres una más de... Me acuerdo que una amiga me decía, si no llegas entre los primeros tres, ni me cuentes. Y llegas en el tres mil no sé cuánto. Bueno, así es. Pero pasas divino. Todo está bien organizado. Por mí, son estas carreras de primera. Tienes, pero todo el tiempo, buenos puestos de control. Tienes buena vida. De hidratación. Sí. Y también es una fiesta, ¿no? Porque antes, en el rato que vas a recoger el chip, es una fiesta. Después otra vez, después al final. Realmente vas con tu medalla a todo lado. Te dejan pasar. Es increíble. Y yo creo que no estamos tan lejanos de lograr estas sensaciones, porque no es solamente el entrenar y hacer deporte, sino toda la experiencia, ¿no? Conoces a gente sana, conoces a gente dedicada, perseverante. Y creo que en esta época realmente necesitamos esos diferenciadores de gente que se destaque por hábitos sanos, saludables. Haces buenos grupos, haces buenos equipos, te ríes mucho. Y realmente hacerlo en Quito, en Guayaquil, en el Ecuador en general, es bastante asequible porque tenemos espacios lindísimos para correr. Y un entrenador no te va a costar demasiado. Así que creo que ese es un tip importante. Yo creo que todos podemos hacerlo y hay que comenzarlo ya. Los buenos corredores dicen, bueno, o sea, así no me haya ido tan bien en este entrenamiento, por lo menos lo hice. Por lo menos ya corrí. Que no siempre nos va a ir bien. Hay épocas que estamos más débiles, hasta emocionalmente nos cuesta. Pero una vez que hayamos corrido, hayamos hecho deporte, sentimos un boost de energía y de felicidad y nos sentimos mucho mejor. Así que yo creo que por ahí va, ¿no es cierto?, la idea de la experiencia que engloba todo esto. ¿Sabes que siempre que sales por la puerta es ganancia? Es increíble. También puede ser en tu bicicleta interna de tu casa. Por supuesto, por supuesto. A lo que me refiero con salir de la puerta es ponerle a tus zapatos. De la zona de confort. Y salir de, sí, salir de tu zona de confort, irte a dar una vuelta por la Carolina, en Guayaquil por el Malecón que es perfecto. Es hermoso. En Cuenca, el río es riquísimo, lineal. En cada ciudad hay un sitio, también hay un parque lineal en Loja. En todo lado tienes dónde correr. Así es. Y realmente es ganancia. Acabas y nunca, yo no he oído a alguien que diga, ve ganas, salí. Gozan, siempre sales al trabajo con ganas, a ver a tus guaguas con ganas, das un excelente ejemplo en la casa, te llenas de amigos, lo que tú decías. Te llenas de amigos y de gente sana, que es lo que a mí me parece que es muy válido. Plasmaste o has plasmado todas estas ideas hermosas. En tu libro, cuéntame de tu libro. A ver, mi libro se llama La cinta invisible, cinco hábitos para romperla. ¿Por qué se llama eso? Porque hay una cinta que todos tenemos a ratos, que le vemos por ahí y decimos, no, eso no me atrevo a hacer. Y de pronto das un paso adelante y le rompiste y pasaste por eso, dijiste, por Dios, no ha sido tan difícil. Igual pasa con los corredores, poquitos llegan a romper la cinta. Los primeros. El primero llega a romper la cinta. Pero tú rompes una cinta mental. Y realmente es algo que te da miedo, que te da vergüenza, que te da, que dices, no, no es para mi edad. Te pones tonteras de paradigmas mentales y esquemas mentales que te impiden avanzar. Entonces, por eso se llama ese libro. Y son cinco hábitos para romperla. Cuéntame, ¿y cómo se te ocurrió escribirlo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Está a la venta? Cuéntanos un poco más. A ver, sí, yo quería escribir hace tiempos y siempre estoy en mi blog contando cosas y eso, pero decía, en un libro la gente se da el trabajo, le guarda un ratito, le vuelve a coger. Le puedes subrayar. A mí me gusta mucho. Le subrayas, a mí también me encanta subrayar. Y tenía estas ideas y en el 2017 comencé a escribir. Pasaron los dos años de escribir y aumentar textos y cosas, ilusión de contar. Pero cuando ya me acerqué con mi editor, que es Juan Pablo Crespo, que más le conoces. Ah, es mi primo. Es tu pariente, bueno. Al entregarle a él, él me dijo, tienes que entregarme todo. No me entregues partecitas, esto de aquí, eso, todo o nada. Y eso te pone la vara alta. Dices, tengo que terminar. Entonces, ahí ya me puse a escribir bien cumplidamente en este año, mitad del año, creo yo. Y le entregué ya todo el paquete. Qué maravilla. Yo creo que escribir un libro, tú has hecho cosas que me encantan. Estoy súper, súper alineada contigo porque te demuestran a dónde puedes llegar. Y que ningún sueño es tan lejano como uno lo ve, ¿no? Escribir un libro, todos deberíamos hacerlo. Y hay gente que dice, no, es que yo no soy bueno para escribir. Todos somos buenos, plasmando nuestras ideas poco a poco. Ahora ya tienes tu bebé. ¿Dónde lo pueden conseguir? Le pueden conseguir en cualquiera de las librerías españolas, que hay como nueve, creo, en todo el Ecuador. Dos en Rayuela. Hay dos oficinas, digamos, locales en Rayuela se llama. Y es en Quito y en la zona del Colegio Alemán. Y por la Coruña, ¿eh? En la calle Alemán y la Coruña, el Nuevo. Y después me pueden llamar a mí. Perfecto. Ahora nos vas a hablar todas tus redes sociales. ¿Cómo comparas tú una maratón con la vida? Es bien parecidito. Sí. La verdad, momentos maravillosos en que dices, wow, soy libre, corro como los dioses. Y momentos que vas de embajada y que dices, ya, no puedo más, para en la mano. Igual que en la vida. Y en la vida uno dice, ya, se acabó, yo debería ya, yo qué sé, prefiero morirme a todo esto que estoy sufriendo. En casos extremos. Sí, sí, sí. Y mientras tanto, por ahí pasa un boost, que te digo, así como el gel que te dan alguien o una bebida que te dan en la carrera. Y vuelves a recuperarte y de pronto te llega toda la ilusión otra vez y sales adelante. Es así, es altibajo switch. De acuerdo, yo creo que esas metas largas, porque es así, son metas a largo plazo. Yo hablo mucho con millennials, ¿no? Y con chicos más jóvenes, con mis hijos. Y les digo, el sudor de la frente y la perseverancia traen buenos resultados. El impacto no se causa de la noche a la mañana. Yo creo mucho en el estudio, me encanta, pero porque me gusta. Y tengo la suerte, y estudié mi doctorado y esto. Y lo comparaba mucho a una maratón. Era muy solitario, muy de disciplina. Que son cosas que sientes a veces que es más rico quedarte en la cama. O irte de fiesta toda la noche. Pero los beneficios y los resultados van a ser mucho más grandes cuando escoges hacer algo que te hace crecer. Sea lo que sea, deporte, estudios, un proyecto que tienes ahí guardado. Es decir, ahora que comenzamos este año, queridos amigos, hagamos lo que tenemos pensado hacer. Tenemos 12 meses para hacerlo. Y que no es una cuestión solo del año, sino una actitud ante la vida. Que eso es distinto. Decir, bueno, ahora sí me pongo la meta y lo hago. Y voy a dedicarme una hora diaria a escribir el libro que debo escribir. A armar la empresa que quiero armar. A ejercitar y a llegar a hacer una maratón o media maratón. O las últimas noticias o una 10K. Que ya es, ya son metas, ¿no? Así que, y sigues corriendo ahora. Sigo corriendo, sí, sí. Y quiero correr la vida entera. Sí, eso, piensas correr siempre. Y parte de lo que dice mi libro es eso. No puedes parar de correr o de hacer ejercicio. Es más, mientras mayor eres, más ejercicio tienes que hacer. Yo creo que nos coge una especie de conciencia súper grande a partir de los treinta y tantos. Porque yo veo que hay muchos, sí, sí, amigos, gente de 40, incluso para arriba. Que está fit. Claro, que eran personas que tal vez en la juventud ni se preocupaban. Pero cuando ya vas cumpliendo años, dices, me tengo que poner bien, tengo que estar fuerte, ¿no? Exactamente. Y yo creo que también es un tema de ir balanceando cómo se presenta la vida, cómo ves tú eso. Y qué tan positivo es correr. No hay límite de edad, se puede hacerlo toda la vida. Sí, es parte de la belleza de correr que coges tus zapatos y te fuiste. No necesitas mayor cosa. Sí recomiendo un entrenador, ya en el caso, en todos los casos, yo creo que es bueno tener a alguien que te esté jalando la oreja. Es buenísimo. Y que te guíe. Y que te guíe. Pero además vas a sentir que tus hijos, por ejemplo, empiezan a crecer y tú todo el día, tac, 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 en el celular o en la computadora, dices, no, tengo que darles un buen ejemplo. Y yo digo, hay una medida de ser un buen papá, una buena mamá, sacar a los guaguas, sacarles al parque, sacarles a la montaña. Debería ser como un indicador. A ver, te fuiste diez horas de esta semana con tus hijos afuera, un buen papá. Sí. Visto. Pero cuántas, de verdad, y diez horas suena tal vez a eternidad, ajá, pero no es. Y sabes que hay una frase que es fácil y es bonito y es enriquecedor. Ahora yo veo, como educadora además, veo que mucha gente dice, ay, es que yo le doy calidad de tiempo a mi hijo. Y está muy bien, la calidad es fantástica, es valiosa, pero la cantidad también. Que tu hijo sepa que tú estás ahí, ay, leyendo al lado de él, es un símbolo de autoestima, de seguridad, de autoconfianza que no lo va a ganar nada más, ¿no? Exacto. Entonces, estas diez horas que tú propones son diez horas posiblemente de actividad física, que te pones a ver, si es una hora diaria son cinco y el fin de semana distribuido. Le divides poco a poco y ya. Eso has hecho tú con tus hijos entonces. A ver, con mis hijos, yo era profesora y fue un poco lo que tú sientes, ¿no? Al ser educadora tienes el horario para tus hijos y terminaba yo las clases, me iba con ellos mismos, salía del colegio y nos íbamos a hacer pesas. Yo les llevaba a hacer pesas porque yo quería hacer ejercicio y estaba, realmente me ha encantado esta cosa de hacer algún tipo de ejercicio. Y en ese entonces todavía no corría. Y mis hijos me veían en esto y también salíamos y estábamos siempre como que afuera. Los fines de semana mi esposo agricultor toda la vida, nos íbamos a la hacienda con él a trabajar, él a trabajar, nosotros a gozar. Y entonces siempre estábamos de afuera. Yo creo que por ese lado no me falló, eso sí tuve yo. Cuando ya comencé a trabajar ya era, digamos, después de diez años de ser profesora ya me metí a trabajar en mi carrera que es comunicación. Y ya mis hijos eran más grandes y pasaban ya pues por su cuenta, ¿no? Entonces yo creo que eso cada papá verá, cada papá me dirá, pero si en la tarde llegan tarde cansadísimos, salen con su perrito a dar una vuelta por el parque o por la calle con el chiquito. Salgan, no pasa nada, la noche también es linda. Sí, yo creo que nos hemos metido mucha idea de la inseguridad, bueno no nos hemos metido la idea solos, también el ambiente, hay inseguridad, nos preocupa, pero también hay ambientes protegidos que tú puedes ir, donde va mucha gente, al parque de la Carolina, se me ocurre, ¿no? Por fuera, va a haber gente que está haciendo lo mismo que tú y sí te da un nuevo sentido a la vida, ¿no? Yo solamente corro siete años, no es tanto, pero a mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado el metabolismo. Qué mejor ejemplo, exactamente. Y digo, ¿por qué no lo hice antes? Qué pena. No, no pasa nada. Qué pena. Yo comencé ya media grande y no pienso parar, eso sí. Y no piensas parar, no piensas parar. ¿Das algún tipo de taller motivacional, charlas? ¿Tú eres coach o no te has metido? No soy coach, me gustaría, digamos, he ido a dos sitios donde me han pedido que dé una charla en el Colegio Americano y a un grupo que se llama Cero Límites. Ya. Una cosa cortita, pero sí tengo ya una presentación un poco más elaborada. A partir de tu libro, debes sacarle el jugo. Sí, sí, sí. Porque aquí hay muchas metáforas que tú debes poner en práctica, creo yo, y plasmar ante una vida que es súper inmediatista, muy digital. Verdad. Y que esto te hace volver a poner los pies en la tierra, cada paso que uno da, cada respiro, dices estoy vivo y vale y me siento bien. Entonces, mi sugerencia, yo creo que la de todos ustedes es 2020 empezar con esa meta. Tú también tienes el reto de compartir toda esta vivencia, porque si has corrido todas las ultramaratones, no es para quedarse ahí, yo creo que es para compartir. Y decir, bueno, todos somos capaces, ¿no? Solo que tenemos esta tara, de alguna manera, o obstáculo mental que nos dice... Una cinta invisible. Una cinta invisible que nos dice... Yo veía, me acuerdo, a la gente corriendo las últimas noticias. Veía de espectadora cuando mi marido corría y decía, guau, qué campeones. Yo en la vida podría hacer eso, hasta que un día me desperté y dije, se acabó, no quiero que la cadera se me haga de este tamaño, así que me pongo a correr. Eso les digo riéndome, pero sí, estaba en una etapa de mucho bajoneo emocional, entonces dije, aquí hacemos algo o hacemos algo, ¿no? Es que correr no solo es adelgazar, esta mente da un espíritu de alegría, te llena de endorfinas, que es algo bien químico, interno, que te pone feliz y además estás limpiándote por dentro. Uno se pasa limpiando y se pasa poniendo así calando, pero por dentro, ¿cómo te limpias? Y es haciendo ejercicio, sudando, sudando, sacando todos esos famosos radicales y toda esa cantidad de toxinas. Entonces, ¿qué mejor le das un premio a tu cuerpo? Y atento, y no todo el mundo tiene que correr, mucha gente tiene problemas, sí, caminar, y cuando te dicen, haz cambios de ritmo, camina más rápido, agarra una cuesta, o sea, búscate por dónde, camina un poquito malo para que tus tendones se te vayan reforzando de tus tobillos, o sea, búscate cosas complicadas, pero caminando, no pasa nada. Hay un tip importante aquí y es un tema que me apasiona y por eso meto mis opiniones más de la cuenta, creo, pero es que así conversamos, trato, no, yo soy súper aficionada, más bien a veces me reto, yo mismo digo, digamos, me reprendo y digo, chicas, no he entrenado todo lo que he querido esta semana, pero caminar, caminar ya, todo el mundo debería hacerlo. La gente dice comienzo mañana y comienzan con dietas extremas y con, a dejar un montón de carbohidratos y de proteínas y de, y esto no es, no es la manera, la combinación es lo ideal y definitivamente te va a cambiar la forma de ver la vida, te va a cambiar la forma de ver la vida, incluso de enfrentar los problemas y de enfrentar la depresión. Yo sé que muchos de ustedes han pasado por ahí en un hueco oscuro de decir estoy deprimido y a todos nos ha pasado, estoy con alguna, una tristeza muy fuerte después de una ruptura emocional, con algún problema en casa, salir a correr tu oxigena, tu oxigena y no estás enfrascado en el mismo lugar todo el tiempo haciendo lo mismo, sino sales a respirar, vuelves a tu yo, te conectas con la naturaleza, que es ideal por eso salir, no solo en la banda, ¿no es cierto? Es todo un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida. ¿Cómo cambió tu estilo de vida o fue para ti muy fácil acoplarte a...? A ver, cuando éramos chiquitas nos sacaban bastante también al campo, entonces cuando yo corrí por primera vez una carrera de montaña, dije, Dios mío, esto ha sido lo mío, mucho más que la carrera de asfalto. Me sentí, pero en mi papayal, y creo que eso muchos ecuatorianos van a vivir lo mismo. ¿Cuánta gente tiene la...? Tenemos la montaña al lado, toditos podemos, estoy segura que hay un montón de esos corredores escondidos, que el día que salgan van a descubrir su yo interno, lo que tú dices. Para mí fue increíble. Y aparte, si tú lees en cualquier libro médico, científico, lo que sea, salir a la naturaleza te pone como en una perspectiva normal, natural, porque somos animales. Así es. No vinimos de así, de un ángel. No, 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 no. Vinimos realmente de un alga. Y todo esto es inventado por nosotros para, digamos, para la sobrevivencia, pero nuestra real esencia y nuestros genes, nuestro ADN... Son animales. Son animales y somos animales racionales, por supuesto, pero por eso, por ejemplo, largas horas frente al mar, puede ser la gran terapia, ¿no? Felicia. O ir al páramo, o escalar. Que este sea un año de retos, que este sea un año de cambios, que este sea un año de ponernos metas, así sean chiquitas, y que las podamos conseguir. De verdad, de verdad, hagámoslo por nosotros, por nuestra salud, por nuestra mente, por nuestro espíritu. Qué maravilla tener a Luli Hernández, que nos da ese ejemplo de haber sido, de ser, pues, todavía una maratonista ultra y madre trabajadora. Es decir, no hay excusas para poder lograr nuestros objetivos. Además, ahora ha publicado su primer libro, que lo pueden conseguir en la librería española, la librería Rayuela, o personalmente con ella. Luli, querida, por favor, danos tus redes sociales y un mensaje final para nuestras televidentes. Gracias. Estoy en Facebook, Twitter y Instagram. Me encuentro como Luli Hernández, Lourdes Hernández también, búsquenme, por ahí me van a encontrar. Y, además, mi celular, ¿puedo darme, me parece? Sí, por supuesto. 099-5669-133. Perfecto. Anótesen, estoy a la orden, y el mensaje es, salgan por la puerta. Este año, póngase metas chiquitas, lo que tú dices, en el mismo libro consta una cantidad de metitas bien sencillas, como es, por ejemplo, en la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, no hay pretextos, salgan de segunda vuelta, luego van creciendo la vuelta, le hacen más grandecita, agarran una cuesta, se fueron y no vuelven a sentarse en el sillón. Sí, de acuerdo, de acuerdo, es verdad, porque nos da poltrona y nos va oxidando, y no vale la pena. Así que, bueno, queridos amigos, de verdad y de todo corazón, gracias por seguir aquí en Alegría de Vivir, me encanta tenerles, no saben lo que significa que este año sea lleno de luz, de amor, de cosas lindísimas, que este 2020 nos llene de salud, que sus sueños se hagan realidad, pero también proyectense y trabájenlos. Así que, bueno, acuérdense siempre que la vida es un ratito, y ese ratito hay que vivirlo bien, que estén súper bien. Un besito. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Alegría de Vivir. Un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.